Cuatro personas heridas es el saldo trágico del accidente ocurrido en el sector del Capulí, en la vía Loja Malacatos, donde estas dos camionetas marca Chevrolet Loop doble cabina color blanco, se impactaron en circunstancias aún no establecidas con claridad, pues las acusaciones iban y venían de parte de los involucrados en el accidente y sus familiares. Acá tuvo toda la culpa, yo quise irme por la parte izquierda, se esquivaron pero no puede ser nada. Perdone, por favor, con permiso, perdone, usted le está culpando al conductor de la otra camioneta. Usted ni lo vio. Mentiroso, mentiroso porque usted no es el conductor, porque el conductor borracho ya se ha corrido de ustedes. ¿De cuál conductor? De usted, guapo. Yo soy, yo soy, yo me chequeé contra el manejo. Falso, falso, no hay que ser mentirosos. Con mi familia bien, estoy lastimado, se puede. No, mentira, mentiroso, mentiroso, no hay que ser mentiroso. El otro conductor no está borracho, está bueno y sano y lo llevan a la clínica, es que ni siquiera lo viste. Pero los testigos que han visto dicen que no, que ni siquiera ha sido él el conductor porque el conductor se ha corrido y está borracho y va tantaleando, o sea que qué. Al lugar del accidente se dieron cita a servicios de auxilio, especialmente del Cuerpo de Bomberos de Loja, así como personal de la Policía Nacional y de Control de Tránsito, con el fin de solventar en algo la situación presentada en el lugar. La ambulancia del Cuerpo de Bomberos trasladó a los heridos a diferentes casas de salud. Según se conoció, los heridos responden a los nombres de Margarita Figueroa, de 79 años de edad, Dolores María Solano, de 67 años, y Lucio Chucky Marca, de 53 años, así como un menor de edad. El accidente se produjo a las 20 horas 45 aproximadamente. Con Jorge Cuadrado, para Mundo Visión, Ramiro Ruiz. Mundo Visión, Ramiro Ruiz.